6 cosas que no sabías sobre la devoción al divino niño 1. La confianza hacia el divino niño está fundada en la Biblia. El objetivo de esta devoción es transformarnos para ser cada vez más como Jesús, reconocer nuestra pequeñez y depender de Dios como niños, tal como lo indica el Evangelio en Mateo capítulo 18 versículo 3. Yo te aseguro, si no cambias y te haces como los niños, no entrarás en el reino de los cielos. 2. Es una devoción muy antigua entre los católicos Antiguos narradores cuentan que la devoción al divino niño empezó en el Monte Carmelo, en Israel, ya que según la tradición, Cristo iba con frecuencia a ese lugar a pasear y a rezar con sus padres José y María y sus abuelos San Joaquín y Santa Ana. Los hombres que allí se reunían para orar le fueron tomando gran aprecio y cariño. Después que el Redentor ascendió al cielo, quienes vivían en el Monte Carmelo siguieron recordando con gran cariño y devoción al niño Jesús. Años más tarde, los carmelitas extendieron esta devoción a todo el mundo. 3. Varios santos difundieron la devoción San Antonio de Padua y San Cayetano fueron muy devotos del niño Jesús, y por eso se les ha retratado llevándola en sus manos. Incluso, el divino niño se le apareció en una ocasión a San Antonio de Padua. Otros santos que contribuyeron grandemente a difundir la devoción al niño de Belén fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 4. Por los méritos de la infancia de Jesús, nada te será negado En el año 1636, Jesús le hizo una promesa a una monja carmelita, conocida como la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, Cristo le dijo, Todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. La monja que falleció a los 29 años recibió la misión de propagar especialmente la devoción a la divina infancia de Cristo. 5. Existen varias representaciones del niño en el mundo entero Hace unos 300 años, la devoción al niño Jesús se extendió rápidamente por Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre las representaciones más conocidas se encuentran El niño Jesús de Praga, en Checoslovaquia El santo niño de Atocha, en México El divino niño de Arenzano, en Italia Y el milagroso niño Jesús de Bogotá, en Colombia 6. Cuatro condiciones para obtener favores del divino niño 1. Ofrecer la santa misa durante nueve domingos, confesarse y comulgar al menos en uno de ellos 2. Dar una libra de chocolate o equivalente en dinero o en comida a los pobres 3. Si la persona puede, que done víveres o su equivalente en dinero a las familias pobres 4. Propagar la devoción al divino niño, narrando a otros los milagros que él hace a sus devotos Repartiendo novenas, estampas y almanaques 1. Ofrecer la santa misa durante nueve domingos, confesarse y comulgar al menos en una 1. Ofrecer la santa misa durante nueve domingos, confesarse y comulgar al menos en una